Pues hoy estamos en Almedina, en la cooperativa San Gregorio, con Eugenio, que muestra auténtica pasión por la fabricación del aceite. Nos ha contado cómo se fabrica y da gusto escucharle. Porque el Partido Popular está comprometido con las cooperativas agrarias. Las cooperativas agrarias es la empresa más importante de los 8.000 pueblos de España. Por eso hoy queremos decirle a todos los socios de cooperativas de España, al 1.100.000 socios de las cooperativas, que el Partido Popular seguirá potenciando el movimiento cooperativo como elemento de cohesión y de lucha contra la despoblación en España. Vota Partido Popular. Apuesta por Pablo Casado, el futuro presidente del Gobierno de España. ¡Gracias!